Mi nombre es Israel Araujo, soy director de escena, en la Universidad de Guanajuato trabajo como docente en la licenciatura en artes escénicas. Soy también director de la Facultad de Artes Escénicas en la Universidad de León, trabajo también como asesor para trabajos de beca y en otras universidades me ha tocado también ser director de escena, docente, trabajando para la Universidad Central de Ecuador, haciendo algunos trabajos de asesoramiento para puestas finales en licenciaturas en arte y en teatro. Mi trayectoria artística tiene alrededor de aproximadamente 10 años más o menos, un poco más, un poco menos. Varía un poco si nos ponemos en el sentido estricto de cuando empieza la profesionalización de mi trabajo. En estos 10 años he sido en la escena un poco todólogo. Yo llego más bien por, digamos que por una casualidad, es decir, a mí me interesaba más el punto de la investigación en la escena y fue como empecé como a emerger por ahí, porque me interesaba mucho el asunto de cómo conjuntar mi carrera primaria, que es Ciencias de la Comunicación, que fue lo primero que estudié, con la escena. Cómo se conectaba esto como un puente de comunicación para la audiencia, es decir, en el sentido social. Entonces inicio yo por ese lado en la investigación, me voy fuera de México y empecé a trabajar en países como Argentina, como Chile. Y ahí fue donde me fui integrando particularmente a la escena, en una disciplina que actualmente a mí me llama mucho y que es como una parte más escondida de mí, que es el payaso, es el clown. Entonces empiezo a trabajar en eso y de a poco me voy insertando más en la escena, llámese teatro, llámese como ejecutante, como actor. Empecé a experimentar la dirección escénica algunos años atrás, empecé a formarme en la dirección escénica, en la dramaturgia, en el asesoramiento. Es decir, creo que tampoco no fue una cosa de gusto, fue una cosa que la misma circunstancia te lleva como a llevar estos procesos y te conviertes en todólogo. Creo que uno todo el tiempo tiene la necesidad de contar algo. Y esa esencia que uno tiene como persona es la manera como puedes abordar un lenguaje ante una dramaturgia, ante una dirección. Yo, por ejemplo, no soy músico, pero para dirigir soy extremadamente musical. Necesito escuchar música, necesito conectarme con ciertos ritmos musicales para poder visualizar una puesta en escena. En la dramaturgia igual. Teatro de los sueños es una charla de amigos de hace, creo que ya también como 10 años. Por eso yo parto como de ese momento de profesionalización. Varios amigos, después de trabajar en diferentes proyectos, un día dijimos, vamos a hacer un proyecto que nos permita no darle cuentas a nadie, que nos permita poner nuestras capacidades, nuestras incapacidades ahí y poner como todo. Y un día nos dijimos, vamos a montar esta obra, pero metámosla a un festival, ¿no? Ok, vamos a meterle a un festival, teníamos que ponerle un nombre. Supuestamente hay un momento en tu vida o en tu día donde llega el momento de inspiración más alto, que es justo cuando tú te estás durmiendo, pero no estás totalmente en el profundo sueño. Entonces es este túnel o este puente que estás de dormirte a no dormirte, ¿no? Para nosotros era teatro de los sueños decir, en realidad para nosotros era un sueño, decir, voy a hacer mi propio espectáculo, me lo voy a gestionar yo, voy a hacer todo. Era tan guajiro y tan idealista como un sueño, entonces se quedó teatro de los sueños y así ha sido. Nunca fue un proyecto de una agrupación, nunca fue un proyecto de una compañía, fue como un gran seudónimo para proyectos, ni siquiera para mí. Yo creo que es importantísimo entender o ver una disciplina artística, llámese como se llame, como una piedra angular social, porque a final de cuentas todavía nosotros como disciplina estamos al final de la cola de las tortillas, ¿no? Es así como intentando ver si alcanzamos algo. Porque no somos, para la sociedad o para buenas partes sociales no somos indispensables. Para muchas sociedades es mucho más indispensable comer, salir al mes, ¿sí? Y entonces se generan prioridades. Que tratemos como de seguir viéndonos como personas normales. El artista escénico no es ningún brujo metafísico que genera cosas de la nada, ¿no? Porque luego creo que la profesión del artista escénico es tan importante como la de un taxista, un panadero o un doctor o como sea. Es decir, creo que eso, que aprendamos a querer nuestra profesión, pero también a luchar por eso y a enfrentarnos. Uno escoge hacer esto. Todas las disciplinas en el mundo habidas y por haber tienen un factor social. Y todas pueden ser utilizadas para cambiar algo socialmente. El teatro en específico es una disciplina que quizás... Creo que lo maravilloso del teatro es que uno no debe de ir con el teatro y decir, quiero cambiar esto socialmente. Sino uno va con el teatro a decirle a la gente, a mí el teatro me cambió. Y yo te lo pongo enfrente. Si tú lo quieres tomar y ver y conocerlo, va a ser maravilloso. Más que verlo como un factor de cambio, que seguramente se puede convertir en ese factor de cambio, se convierte en una alternativa maravillosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!